...nos encontramos en San Vicente de la Barquera... ...en la primera prueba del circuito cántabro de Sub de Rey... ...el circuito cuesta de tres pruebas... ...esta primera hoy aquí, el otro de la Barquera... ...luego nos marcharemos el 28 y 29 de mayo a la playa de Noja... ...terminaremos el 30 de junio y 1 de julio... ...en la población, en Corconte, en el pantano del Ebro... ...las tres pruebas son clasificatorias para el Campeonato de España... ...este año en el Campeonato de España... ...se vuelve a realizar el último fin de semana de octubre en Somo... ...en Rivamontana del Mar, aquí en Cantabria... ...y este año lo importante es que va a haber 12 pruebas clasificatorias... ...el año pasado hubo muy poquitas... ...entonces va a haber 12 pruebas a lo largo de toda España... ...en el norte tenemos estas tres en Cantabria... ...y una en Onda Rivi a mediados de junio... ...hola, soy Roman Frejos, acabo de terminar la primera prueba... ...del circuito Cantabro, la Costa Norte Subrace... ...y nada, ha sido una prueba muy dura... ...condiciones de mucha, mucha corriente... ...ha habido caídas, ha habido tramos de correr a pie... ...porque nos hemos quedado sin agua... ...pero bueno, gran prueba, gran organización y nada... ...y a esperar a la segunda... ...nada, pues la prueba me ha parecido muy dura, muy dura... ...mucha corriente... ...un mogollón de sitios que cubría muy poco... ...quedabas todo el rato con el remo... ...psicológicamente durísima... ...físicamente ha sido divertida... ...hemos ido en un pelotón... ...dos segundos... ...y nada, es muy duro... ...estoy hecho polvo... ...aquí estamos en la primera prueba del circuito Cántabro... ...la verdad que en un principio iba a ser la prueba... ...9 kilómetros por la bahía... ...y salir hasta el Farolillo... ...y luego hasta el Cabo de Hoyambre... ...y en un principio parecía más complicada esa alternativa... ...por estar mar abierto... ...pero al final hemos optado por... ...estar aquí en la bahía... ...y como se puede ver pues... ...ha estado bastante duro... ...está la marea muy baja y entonces... ...aparte de estar luchando contra corriente... ...hay zonas que está simplemente con un palmo de agua o menos... ...y entonces teníamos que estar combinando... ...el remo con la carrera... ...lo cual dificultaba bastante... ...ya ha estado... ...pues en unas condiciones bastante durillas... ...se han pasado de seis vueltas a cuatro... ...porque... ...era todo muy complicado... ...pero bueno, al final contenta... ...lo hemos estado ahí luchando... ...yo he llevado mi propio ritmo... ...para estar detrás de los chicos... ...o a la par de ellos... ...y en el general pues he quedado quinta... ...y de chicas primero... ...o sea que yo estoy muy contenta... ...y para ser un comienzo de temporada... ...pues muy duro... ...pero es lo bueno... ...así vamos preparando para el nacional... ...bueno pues la prueba ha sido... ...bonita pero... ...muy dura... ...mucha corriente... ...luego ha bajado mucho la marea... ...un trozo ha habido que hacerle andando... ...pero bueno, bien... ...tercero, contento... ...muy bien... ...en esta prueba han venido... ...de Navarra... ...de Euskadi... ...de Castilla-La Mancha... ...de Madrid... ...y de todo lo que es las playas... ...más importantes de la región... ...eh... ...hemos podido presenciar... ...una carrera de 9 kilómetros... ...eh... ...en un recorrido de... ...en un circuito... ...y ahora por la tarde... ...vamos a disfrutar de una Open Race... ...que es una carrera entre boyas... ...donde los participantes salen de 4 en 4... ...y se clasifican los dos mejores... ...para la siguiente ronda... ...eso... ...solo solemos hacer aquí... ...es una cosa que innovamos... ...todos los años... ...y... ...nada más... ...o invitaros a todos... ...a participar en los bautismos... ...vamos a tener también bautismos... ...en todas las pruebas... ...gratuitos... ...así que nada... ...venid a hacer Stannup Paddle...